¡Suscríbete al canal! 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 Conmigo tú, 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 tú fuiste bandida Y sola vas a quedar, vas a quedar Volverás, pero recuerda que algún día Conmigo fuiste bandida Y sola vas a quedar Tú, tú, tú tocarás mi puerta Y yo, no, 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 no te la abriré Porque con excepción contigo Aunque volviera a nacer No volverás, pero recuerda que algún día Tu amigo fuiste bandida, tu sola pasa que la Pero bandido fuiste y bandida se da Y eso nadie te lo quitará No voy a pedirle el rumbo de la mesa Pa' que la gente sepa que yo era una colega No voy a pedirle el rumbo de la mesa No voy a pedirle el rumbo de la mesa No voy a pedirle el rumbo de la mesa Que todo mundo lo dañe No vas a quedar, solita bandida Ahora viene llorando y te pide con mi cabrón No vas a quedar, solita bandida ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!